Escudo de El Salvador. Triángulo equilátero grueso y de color ámbar dorado, cada uno de sus ángulos representa a los tres poderes del Estado Legislativo, Ejecutivo y Judicial. VOLCANES CÓNICOS BOSCOSOS Un arco iris con cielo rojizo de amanecer símbolo de paz. GORRO DE LIBERTAD O GORRO FRIGIO ESPARCIENDO LUCES ÁMBARES DORADAS PROCLAMA LA LIBERTAD Y SUS RAYOS ESPIRAL EXTENSIVAS LOS IDEALES DEL PUEBLO SALVADOREÑO. LEYENDA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821 O FECHA DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA CENTRAL. 5 PABELLONES DE EL SALVADOR EN LANZAS INDÍGENAS, COLOCADOS ALREDEDOR DEL TRIÁNGULO REPRESENTAN, LAS 5 NACIONES RESULTANTES DE LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMÉRICA. 2 RAMAS DE LAUREL ENTRELAZADAS CON UN LISTÓN AZUL Y BLANCO COMPUESTO POR 14 GAJOS QUE REPRESENTAN LOS 14 DEPARTAMENTOS EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL SALVADOR. Next Week Pasteur 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 Gracias por ver el video